Hola vlog y bienvenidos a otro videito con tela aquí. en el canal de los Oceano. Hoy les traigo un videito que es una reseña de unos productos que me mandó Influenster y estoy súper emocionada de compartirlos con ustedes porque la verdad me encantaron. Bueno vlog, hay que comenzar con esta reseña. Primeramente les quiero mencionar que estos productos me los mandó la compañía de Influenster estrictamente para probar el producto. Así que hay que comenzar. Los productos que me mandaron son estos liquid lipsticks de Maybelline New York. En el color, este rojito se llama Keep Up The Flame. Este rosita se llama Constant Toast. Y la cosa que están promocionando es que duran todo el día. O sea, se llaman Super Stay 24 Color, que quiere decir que, no sé, que se queda todas las 24 horas del día y no les mienten. La verdad que sí estoy tan tan sorprendida porque comí tamales, comí tacos, tomé con popote y no se me quitó para nada. Yo jamás había usado un lipstick que me durara tanto, especialmente después de comer. Así que la verdad sí estoy súper sorprendida con estos lipsticks. Me encantaron, la verdad. Y se los recomiendo. Se los recomiendo tanto que me gustaron los colores que me mandaron y me fui a comprar otros dos colores, que son estos, miren. Ay, me encantaron. Es uno como rosita, como rosita coral y otro que es como cafecito. Este se llama More and More Mocha, el cafecito. Y el rosita se llama Committed Coral. Ay, me encantaron todos, la verdad. El único que casi, casi no me gustó es este. Es uno de los que me mandó Influencer también. Y la verdad, no sé, se me hizo como muy extra metálico y la verdad no me gustó eso. Pero sí está bonito el color todavía. La única cosa que no me gustó es que no tienen mucha variedad de colores. Pero aparte de eso, para lo que son y lo que anuncian que te dura todo el día, es súper verdad. Me encantaron. Y la verdad que se los recomiendo. Yo siento que, no sé, como yo me vivo toda la vida, se los juro buscando el rojo perfecto. Y cuando es un rojo, me gusta que sea duradero y que no se corra. Porque ya ven que cuando se corre el rojo puede ser así como, oh my god, peligroso. Porque al rato andas acá con el color y acabas pareciendo payaso, no sé. Pero este rojo yo creo ha sido el mejor. Y este que me mandaron es un rojo más oscurito. Así que siento que es perfecto para el otoño. Y me encanta porque como les mencioné ya antes, cuando ando buscando un rojo, quiero algo que sea duradero y que no se corra. Y este, la verdad, es perfecto. ¿Dónde los puedes conseguir? Estos los puedes conseguir, yo creo que en cualquier tienda de farmacia. De seguro, de seguro en Target los encuentran porque es donde compré estos otros dos. Y me costaron como $8. Creo que como $7 y algo. Pero ya con taxis te salen como $8. Y la verdad, no es nada. La parte donde viene el lipstick parece que no trae mucho producto. Pero la verdad, se los juro que solo van a tener que aplicar una sola vez al día. A lo mejor ya después de como dos comidas, puede que sí se tengan que aplicar un poquito aquí en medio. Porque, o sea, naturalmente cuando comes se van quitando las capas de tu piel. Así que sí se te va a quitar lo de aquí en medio. Pero como les dije, la verdad va a ser como después de dos, tres comidas. No va a ser luego, luego. Yo lo que me di, cuando me di cuenta de eso fue ya hasta el final del día. Bueno, chicas, de que les enseño cómo se aplica este lipstick. Voy a comenzar exfoliando mis labios porque siento que es algo súper, súper importante antes de ponerte cualquier lipstick. Es bueno empezar con un canvas nuevo y lisito para que tu lipstick se aplique parejo. Ahora vamos a aplicar el primer paso, que es aplicar el color líquido. Yo la verdad no soy la mejor para aplicar lipstick, pero bueno, estoy tratando de que me quede derechito y me gusta cómo está la puntita de la brocha porque hasta lo puedes usar como lip liner, para que te salga bien derechita la línea. O más o menos. Bueno, así es como nos quedó. Vamos a esperar dos minutos. Ya pasaron los dos minutos. Y ahora vamos a aplicar la segunda parte, que es como un bálsamo, que es la arma secreta para que dure tanto tiempo el color. Y así es como queda. Pero también si no son muy fan del brillo, pueden tomar un Kleenex después de como un minuto. Y se quitan el brillito y les queda más mate. Y lo más padre, chequen, cero transferencia. ¿Qué les pareció? Es súper fácil, ¿no? Ya sé que puede parecer así como que tarda mucho. Que la verdad sí se van a tardar como unos tres minutos en ponerse el lipstick, pero la verdad se los juro que vale la pena porque les va a durar todo el día. Otra cosa que también me gusta mucho de este lipstick es que es súper súper a gusto en tus labios. Se siente súper fresco. Ni sientes que lo traes puesto, la verdad. Y no te reseca los labios para nada. Para quitártelo va a estar súper difícil, se los juro. Así como no se te quita todo el día, en la noche cuando ya te estás quitando tu maquillaje para irte a dormir. Se los juro que es súper difícil de quitártelo. De hecho, yo el otro día me metí a bañar con él y cuando salí estaba así como que wow, cuando me miré en el espejo porque no traía nada de maquillaje. O sea, hasta me exfolié la cara con el St. Ives y no se me quitó. Me salí del baño y me miré en el espejo y dije oh my god, porque no traía, no traía nada de maquillaje y los labios bien así nice y todo. Y yo así como de que no manches, no se quita con nada. Así que cuando te lo quites, te lo tienes que quitar con un producto que sea a base de aceite como la agua micelar. Que ya hemos mencionado mucho aquí las chicas Oceano, porque la verdad está padrísimo esto y es uno de nuestros favoritos. Pero sí, vas a ocupar un producto a base de aceite para quitarte el color porque es así de bueno que no se quita con nada. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero y lo hayan disfrutado mucho. Que se hayan enamorado de este lipstick de Maybelline New York y vayan y pruébenlo ustedes y díganme qué es lo que piensan. Se los juro que les va a encantar, les va a durar todo el día después de comidas, después de beber, después de dar besitos. O sea, les va a encantar. Por favor, vayan y pruébenlo si quieren y si andan buscando algo así. Y díganme qué es lo que pensaron, cómo les funcionó a ustedes. Déjenmelo todo aquí en la cajita de comentarios. Y bueno, como les digo, eso fue todo por el video de hoy. Espero y lo hayan disfrutado mucho. Como siempre, acuérdense que les dejamos todas nuestras redes sociales aquí abajito por si quieren ir a seguirnos y ver qué es lo que pasa por nuestras vidas fuera de YouTube. Y también, si aún no se han suscrito al canal, no se olviden de apretarle al botoncito rojo que está por aquí para ver más videos como este. Y bueno, nos vemos para la semana que viene. Bye! Cero transferencia! Chau! 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 Chau!